qué es lo que mi gente estamos de vuelta está la cruz de esta misma patilla que meto entre tus entrecanillas como vengo y me puse la dorada ni más ni menos que la de brasil y el a 10 aunque no tengo escudos y no comprendemos pero no importa usted sabe que lo importante es el flow de la marca y si se preguntarán por qué hoy ando muy porque me puse la 10 no es porque me puse a 10 porque ustedes no saben lo importante que ha sido esta semana debido a que ronaldiño está en venezuela lastimosamente yo no estoy en Venezuela porque si no estuviese metido en el estadio simón bolívar viendo todos los partidos pero si ronaldiño está en venezuela y nada más y nada menos jugando la liga monumental pero bueno mí 2 y y i Gracias. 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 Oíte, que el que diga que me retrace, los que verran conmigo se les acaba la carrera. ¿Sabes lo que te digo? Yo no me retrato porque el que se retrasta chotea, para que sepan. El que vive retrastado es chotea, oíte. Para que le lleguen a los códigos, oíte. Eso no se vale, es la prisión choteada y después retrastarse, oíte. Sí, parece que Warner pensaba, yo no sé. Parece que esa era parte de la estrategia de ellos, parece de promocionar el tema. Y cuando lo cambié, pues, no sé. Pensaron que filtrándolo, tal vez, no sé si iba a trabajar o no sé qué. ¿Entiendes? Y había dado mi palabra con Jairo, con Luján, con... Yo soy un hombre, yo no fallo a mi palabra. He retirado, dos que... Hay dos retirados, oíte. Uno está entrenando perros en la casa, y el otro está... Y el otro está... No voy a decir lo que está haciendo el otro, puede ser un partido. Ay, Dios mío. Ahora hay que esconderle hasta los caballos. Ahora hay que esconderlo de los caballos, porque es malo con cojones. Venga, bro. Aparte de eso, sale el tema oficial, y mire la barra por la cual la cambió. Mencione el Ayo y el Karol, pero no de forma despectiva. Seguimos, nada más y nada menos, con LA, el dominio. Y Luján, la L, lo cual anda en tiradera. Aunque es el dominio, más que todo, que anda tirándole y tirándole a Luján. Y Luján solo respondió con una historia con John Z. Como todos sabemos, John Z es primo del dominio. Así que no entendemos en qué anda. Puerto Rico dice así, dice así. Dos letras. ¡Sube! Como como viene el cuelga, el destino que nos ayuda a ver que Dios, no se... Luján, esto es simple. ¿Qué se siente? Que tu madre te le diga calabas un par de los caballos. dime que se siente que tempo se haya clavado a tu mami y quizá tú tienes una oreja o un ojo algo tú tienes de tempo que es lo que tú tienes de tempo cuéntame tú ya que tenés ADN tempo por ahí y para cerrar tenemos esta tiraera la cual no quiso opinar en verdad no quería hacer vídeo pero aproveché que se acumularon varias cosas y vine a hablar de eso y anca ancalino le tira a noriel porque empieza esto según lo que investigado dice noriel que todo empieza porque él dejó ver el cover de lo que va a ser su próximo álbum el cual es trap island o sea la isla del trap ustedes saben que el concepto de noriel siempre ha sido trap porque era trap capo uno trap capo dos siempre ha estado en un proyecto involucrado con trap a la cual viene ancal que tiene tiempo haciendo un branding en cuanto a los piratas que eres el pirata dice que se copió comenzaron las disputas y guerra por la gestor y tú 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 ustedes saben cómo empieza y amanecimos hoy nada más y nada menos que con la tiradera de anca la cual dice tú tienes la quija escondida sabandija tú pareces una ardilla lo que me sorprende me da de esta tiradera es los rafagazos que se llevaron otros exponentes cuales ponen te hablo anónimos está como anónimo con el pasado frustrado no sé por qué le tiró anónimos el cuantan en reacción tempo 40 ahora es más mierda que tempo que se pasa roncando con la costa los míos cachan los tuyos langosta el cual también reaccionó baby rast y gringo y creo que se me escapa alguien pero no sé en verdad porque aunque la retiramos para todos lados no sé si es un intento por volver a agarrarse de la pauta que perdió que es lo que se dice en los medios de pr y los allegados que tengo en esas comunicaciones o simplemente hay cosas que pasan por debajo del agua como dice no es que siempre meten el pie de joven aquí molesta habla mal de uno para que no pueda hablar con otro y eso son cosas que pasan en todos lados hasta la misma casa de uno increíble siempre pasa lo mismo estaba editando el vídeo ahora me ven con la de méxico piensen no sé en hugo sánchez y hugo sánchez aunque hubo sánchez acaba de lanzar moriel acaba de responderle a anca aquí les dejo para que escuchen wow esto es increíble hoy es domingo son las cinco y media seis de la mañana y me desperté y lo primero que veo es que anca le acaba de contestar para el segundo round gracias por vernos recuerden que si no quieren darle por el contenido de la de por las 10 de brasil que creo que es el día más importante puesta al maradona puesta riquelme puede estar messi messi en persona y para mí messi no vale más que ronaldiño esto puede para mí ser grave por los fanáticos que tiene messi pero como dice moran en un tema se los voy a poner por aquí el artista favorito tu artista favorito el jugador favorito de tu jugador favorito ronaldiño es el mejor jugador que van a ver en su vida y si no lo vieron búsquen gracias a dios existe el internet gracias por vernos de su comentario que ganará la guerra entre noriel y anca quien cree que ganará entre lealdomillo y lugar quien cree que ganará si en verdad el año viene se monte y les devuelve el el rafagazo anual esto es todo por hoy somos la cruz 10 y síganos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todos los estrenos próximamente venimos con vídeo reacciones y vídeo reacción a todos los estrenos a todos los estrenos a todos los estrenos a todos los estrenos